...la ocupación Guayasen que viene de la ciudad de Los Faicanes, desde la ciudad de Telde y que ha sido la que ha iniciado, como decimos, este décimo primer encuentro Taifa, la milagrosa 2011. Muy buenas noches a todos los aquí presentes en esta plaza primero de mayo y también los que nos sigan a través de la señal de este canal televisión, a través de la televisión digital terrestre y a través también de Majadilla 1, a través de internet y que se encargan de proyectar esta noche tan especial donde sin lugar a dudas la diversión, la alegría se pone manifiesto a través de ese sentir y ese latir unísono que tenemos todos los canarios aquí en esta noche tan especial. Una noche que no ha hecho nada más que comenzar y que son muchísimas las parrandas que van a pisar este escenario a lo largo y ancho de esta noche. Parrandas como la que viene a continuación, que viene también del vecino municipio de Santa Lucía y viene de forma consecutiva. Estamos hablando de un grupo de amigos y amigas que vienen de la orilla de Sardina. No sé si les suena la parranda a Chimensei. Seguro que sí. Ha compartido su música en ediciones anteriores aquí en esta plaza primero de mayo y además de eso ha hecho llevar la alegría a muchísimas personas en ediciones anteriores y como no puede ser menos lo hará también en esta presente edición. También decir que un encuentro, una taifa que organiza un año más el taller foscórico Llanos Prieto, al frente también el amigo Luis Benítez en colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Agüímez y también en colaboración con todas y cada una de las parrandas y en definitiva los grupos foscóricos que hacen esta noche tan especial. Desde aquí también un fuerte aplauso para la organización, en especial para el taller foscórico Llanos Prieto, que fueron lo que en su día también publicaron esa genial iniciativa de hacer este tipo de acontecimientos. Bien, pues para seguir con la música, en definitiva, con nuestro rico foscóricos lo que nos caracteriza a todos los canarios, vamos a presentar a continuación, como decíamos, a la parranda a Chimensei. Una parranda integrada por 25 componentes, en ella aglutina componentes de todas las edades. Se caracteriza por su buen elenco en cuanto a la música popular se refiere y que parte de ello lo va a reflejar en la noche de hoy. ¡ verso 19! Quisiera un leurscóricos... Quisiera un maguí abajo con ti con seni con sus goles y sin lograr Quisiera un و agrees con el hombre que no pues la jazz Argentina con el hombre que no es un 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 hombre que no es el hombre que no es un hombre que no es un hombre que no es un hombre Pernando, pero no vas, no estás muerta. No hay quinta y no hay que moririta, entre linda tintura y fuerza. Somos tonteros, para la pobera, la calzando el tiempo, para la pobera. Señor, el corrigero, tú correrás con tu rol. Hoy lo cantamos, pero que la vida presta, hoy preguramos el rival que es la Llega ropa el tonillero, con el amor, con pulmón A él es toda pezca y en el agua, y de toda pezca en mi tierra Por esta noche el amor en la taifa, y de acuerdo el trabajo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de que no me quiera, de que no me quiera Al piso a la tierra, y de que no me quiera, el grado expresó con su pieza Como cocheros, ariendo velar, ariendo el viento, la lucha será Llega ropa el tonillero, y de que no me quiera, con pulmón Hoy lo cantamos, pero que la vida presta, hoy preguramos el rival que es la Llega ropa el tonillero, con el amor, con pulmón Con el amor, con pulmón ¡Gracias! 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 cármela del corazón, cármela si viene pronto, cármela del corazón de ron. Cármela, carmelilla, cármela del corazón, tu marido baila baja y tu baila con vosotros, cármela, carmelilla, cármela del corazón. A la torre de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. A la torre de Canela se la llevaron a noche, montanada en el coche, a las doce de la noche. Cármela, carmelilla, cármela del corazón, tu marido baila baja y tu baila con vosotros, cármela, carmelilla, cármela del corazón. La perra de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. La perra de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. La perra de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. La perra de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. La perra de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. La perra de Canela se la llevaron a noche, montanada en la torre a las doce de la noche. Música Cármela, cármela, cármela del corazón, tu marido baila baja y tu baila con vosotros, cármela, cármela, cármela del corazón. Música ¡Gracias! 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 Si le gustas otro hombre que te quieras porque yo tengo otro querer Por eso quiero que te voy las notas fijas que nunca plantas como mujer Jesús ya no juzga como mujer En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión Dame la ropa que ya me voy, al manzanillo bailar el sol Dame la ropa que ya me voy, al manzanillo bailar el sol En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión Dame la mano que ya me voy, al manzanillo bailar el sol Yo tenía una mulatita guapá, que me rodaba el cariño guapá Y ella misma acariciaba guapá ni guapá ni guapá Mientras que yo fuera un niño guapá En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión Dame la mano que ya me voy, al manzanillo bailar el sol En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión Dame la mano que ya me voy, al manzanillo bailar el sol Yo tenía una mulatita guapá, que me rodaba el cariño guapá Ella misma acariciaba guapá ni guapá ni guapá Mientras que yo fuera un niño guapá En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión Personalía dubla guapá, que me rodaba el sol Ellaиваем la mano que ya me voy, al manzanillo stan En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión En los anillos de bailazón, las dos cinturas sin compasión Ya puedes comenzar a bailar este tío de que vamos a cantar Allá en Europa una niña y con él en su cabeza una ronda y un clave Allá en Europa una niña y con él en su cabeza una ronda y un clave Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros otros más Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros otros más Si tú me quieres yo también te querré, todos juntitos felices vamos a hacer Si tú me quieres yo también te querré, todos juntitos felices vamos a hacer Pero hay sí, sí, mi amor y la mujer, todos saben que no se pueden romper Pero hay sí, sí, mi amor y la mujer, todos saben que no se pueden romper ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 Uno se muere hielo, y otro por el sufrimiento Un niño de tantos heredos, me muero niña, niña me muero Me muero niña, me muero niña, me muero hielo Mourei niña, me muero niña, me muero niña, menta, revo niña Azi de тво focus Azi de putra, Azi de gaero Azi de putra, Azi de gaero ¡Gracias! 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 Iba de ropa una noche, como en el barrio de Jorero Iba a cantarle una boda, a la moza de Martín Y cuando ella va a levantar, miramos a tu barrio Ella silencio juregaba, y le curaba a tu En el balcón de mi novia, le cantaba la boda En el balcón de mi novia, ella silencio juregaba Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba En el balcón de mi novia Así pasaron los años, y un buen día terminaba Yo porque la razón creía, pero porque yo a llorar Y ahora en el aragón fue a llorar Y pensaba que cambié Y aunque quebraron lo de roda, así de nuevo canté En el balcón de mi novia, yo le cantaba la boda Y en el balcón de mi novia, ella silencio juregaba Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba Y en el balcón de mi novia, ella silencio juregaba Y en el balcón de mi novia, ella silencio juregaba Y en el balcón de mi novia, ella silencio juregaba El barrio de la vida Vaya parando el vecino Basta por este edad Vaya por nuestro vecino Vaya por nuestro vecino Vaya por nuestro vecino Vaya por su vida Vaya parado el vecino Vaya por nuestra madre Vi la conservation Que del cielo es caminando Nuestra madre, ay milondrosa Que en el cielo está milondros La barra en la de la millón Con la alegría se cantó Con la alegría se cantó Y en el cielo está milondros ¡Lostraste a tusушка,ắngher ynabar Y en el cielo está milondros Con la alegría se cantó Y en el cielo está milondros Y en el cielo está milondros En el cielo está milondros Que no me voy a la cabeza Para salir de Bajama Nunca me dejo de pensar De Bajama, como de Bajama Cuando me voy de Bajama De Bajama, como de Bajama Cuando me voy de Bajama Yo llevo a los pantalones Pero soy yo la que manda Pero soy yo la que manda Cuando me voy de Bajama 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 Que no me voy de Bajama Cuando 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 me voy de Bajama Llevarle vieja mensaje Llevarle vieja mensaje Llevarle vieja mensaje Y la luna de Medellín se trae y me torne en la luz Ella es rieña de Medellín, se cae el pecado de Medellín Se tiende blanco y le da violón, jamás hermosa y ni sueña es Ella es rieña de Medellín, se cae el pecado de Medellín No falta y dile que ni un hombre, que de qué lado no se pare No se me diga el sentamiento, ni se me aparta del corazón Ni se me aparta del corazón, ni se me aparta del corazón Tu falta y dile que yo no me he quedado, no se paró Y la luna de Medellín se trae a mi amada cuando sufrí Que me perdones y no me detengo Que me perdones y la ofendí Que me perdones y la ofendí Que me perdones y la ofendí Tu vida alguna deje de mí y dañar a lo que ocurrí ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Un rey, una, dos, dos y una, tres ¡Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y tres! ¡Gracias! Una y una, dos, dos y una, tres ¡Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y tres! Señores, voy a cantarle con toda mi simpatía El baile de la palanca, se baila sin cigarrías Señores, voy a cantarle con toda mi simpatía ¡Vamos! El baile de la palanca, se baila sin cigarrías Una y una, dos, dos y una, tres ¡Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y tres! Una y una, dos, dos y una, tres ¡Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y tres! El baile de la palanca se va en la chiquiquiqua tía Que no baila la mochana por la noche y por el día Al pico de ella subí, subiendo con la soñada Cuando de arriba miré y estaba bajo de mí, la fiesta y la cartera Panaria yo he de morir, llevando en el corazón La notra de la folía, medilla y calcona y el canto de la llorga Panaria, eres una maravilla, Panaria Eres un valle de flores, Panaria, mi tierra Federico, ilusión de mis amores La isla de Lanzarote, fuerte, verdura y la palma El hielo y la pomera, la vida de Tenerife Y la belleza es Canaria Canaria yo he de morir, llevando en el corazón La goza de la folía, seguida y calcona y el canto de la llorga Canaria Eres una maravilla, Canaria Eres un valle de flores, Canaria, mi tierra ¿Eres un valle de沒關係 y calcona y el carter ¡Vené! ¡Aplausos! 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 La humildad de mi mente Te baila mi espanto Me iré adorarme a veces Te pierdo el dolor yo La humildad de mi mente Te baila mi espanto Me iré adorarme a veces Y me iré a nuestro piso Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Por la vida Cada vez que baila la luz Cada vez que me gusta más Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Cada vez que baila la luz Cada vez que me gusta más Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Ay, 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 ames Que er suffol estar día hard Si me hablas contigo y con otra vez, a mí no me conviene Quiero como la diosa, que todo el mar se mantiene Me hablas contigo y con otra vez, a mí no me conviene No me detengo, no me detengo, no me detengo No me detengo y calidad, cada vez que bailo la gusta Cada vez que me gusta más No me detengo, no me detengo y calidad, cada vez que bailo la gusta Cada vez que me gusta más No me detengo, no me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo, no me detengo Cada vez que me gusta más Cada vez que me gusta más No me detengo, no me detengo No me detengo, no me detengo y con otra vez, a mí no me detengo No me detengo, no me detengo y con otra vez, a mí no me detengo No me detengo y con otra vez, a mí no me detengo No me detengo y con otra vez, a mí no me detengo No me detengo y con otra vez, a mí no me detengo ¡Suscríbete! 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 E la palabra de alguien Si me encanta la luz Si me fiancé, si me encanta la luz 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Llévate en la boquita, la benito, la benito, la benito de mi corazón. Yo te traigo, la benito, por tu lado sigo a tu corazón. Si algún día, la benito, no lo hará por este placer. No te creas que ya no te quiero, es que no te lo pude coger. Llévate en la boquita, la benito, la benito, la benito, la benito, la benito. Llévate en la boquita, la benito, la benito, la benito, la benito. Yo te traigo, la benito, la benito, la benito, la benito, la benito, la benito. Es que no te lo pude saber No te creas, ya no te quiero Es que no te lo pude saber Adiós Pepe Alcanta bronca una niña vincolera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!